¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Magnity muchachos En antes Nos fue súper 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 que bien Jugándole, apostándole solo a manzana Ahorita voy a jugar con 100 créditos a ver si puedo Seguir incrementando lo que voy a ganar Veremos que sí muchachos, vamos a ver Bueno, vamos a empezar Por 5, vamos a ponerle por 5, vamos a apostarle bien Vamos a apostarle bien, que ahorita andamos con todo Otra vez Vamos a irle metiendo un poquito más Por ahora como que está un poco difícil de ganar Pero tranquilos mi gente, que sí tenemos buenas moneditas Sí tenemos buenas moneditas para jugarle Uy, cerca Vamos, metamosle un par de monedas más y ahí sí ya Con esto lo jugaré Tengo por acá más monedas y más monedas Otra vez, todo por 5 Espero que ahorita ya me salga, por favor maquinita dame 50 Nada, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya, esta puede ser Un bar por 3 Que me saque de la pobreza Manzana ¿Será ahí? ¿Será que sí? ¿Será que no? La quinita como que se está vengando El quinante le saque el jugo a la pobre máquina Pero tranquilos Que esto no se queda así Esto no se queda así mi gente Esto no se queda así ¡Eso! Vamos, 75 Buen premio, buen premio 125 y doblo Ahí está Bueno Iba a doblar 25 Mejor que solo doble 15 Vamos ahí Puede ser Sandía, 77 Estrella Otra más Sandía, 77 Estrella Esperemos que sí La última, la última Vamos el otro tiro más así Esperemos que salga bien Vamos Nada de nada Bueno Creo que salió la manzana Otra vez manzana Vamos Vamos Ahí 12 Para que me quede con 85 No Bien La alcanzamos a doblar bien Pasamos ahí Tiro de 9 Nos quedan 100 Otra más Tiro de 9 Me quedan 91 Será aquí Será aquí Puede ser aquí Puede ser aquí Nada Cambiemos de tiro Con todo Con todo Mi gente Démosle 3 tiros así 2 más Bien 2 15 Algo es algo Y mucho mejor Ah no Pensé que se le iba a doblar bien Otra vez La última No mi gente Cambiemos de tiro Entonces Será aquí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y ahí Perfecto Perfecto Ahí No No me salió otra vez Mi gente Está un poco difícil Ahorita la doblada Pero no me voy a rendir Pronto me voy a salir Vamos Ahí puede ser Dime que sí Dime que sí Vamos Vamos maquinita Vamos Cerca Vamos Puede ser ahí Nuevamente Nos tiene que salir Un premio bueno Y yo lo voy a doblar A ver Ya vamos a ver si con la cereza Alcanzamos a hacer lo que queremos Nada Meto esto y hacemos el último tiro Ya mi gente Para terminar el video Último tiro y ya nos vamos Con todo lo que tengo Vamos Un, dos, tres, cuatro, cinco Faltaba uno Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Último tiro mi gente Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y Placata Placata Nos fuimos 180 Pilas Pilas mi gente Chau chau